Y con la venia de ustedes, abrir un espacio para hacer un grado especial que forma parte de un proyecto que estamos desarrollando en la cárcel desde hace varios meses, que se domina Prisma, y precisamente en ese proyecto pues encontramos un estudiante nuestro, compañero, amigo de ustedes, de hecho su trabajo como licenciado ha sido enseñar a otros privados de la libertad allá en la cárcel. Pedirle a la señora Enes para que suba el nombre de Díaz Perumirio a recibir su título. Hoy recibo como grado de parte de la Universidad Magdalena el título de licenciado de educación básica con énfasis en informática. A pesar de las condiciones en las que me encuentro de privado de la libertad, pero que demuestran cada vez más de que los sueños se pueden cumplir simplemente con la tenacidad y el esfuerzo que nosotros dispongamos para que eso sea un logro y un objetivo. Muchas gracias por este diploma que está recibiendo mi hijo y gracias con el rector, el doctor Pablo Vera, a toda esta institución educativa de la Universidad Magdalena durante el tiempo que estuvo mi hijo Jeffer aquí estudiando. Él está muy motivado, lo ayudó muchísimo a creer en él mismo, a saber de que él puede ser capaz de hacer todo lo que él se proponga estando en el lugar donde esté. Me siento orgullosa de tenerlo como hijo, aun cuando por las circunstancias que está pasando, digo, yo estoy feliz. Le diría que lo amo, que lo amo y esto se lo merece, se lo merece él y le diría eso, que muchos éxitos y yo creo que las palabras me sobrarían, solo con una mirada de él sería suficiente. Gracias a Dios por esta bendición para mi familia, quienes contribuyeron, aportaron un grano en este esfuerzo. Una vez más. Gracias. Universidad del Magdalena. Más incluyente e innovadora.